Buenas tardes Anabel, buenas tardes Juan Carlos. A través de ustedes quiero saludar a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora. Y queremos informar al país los resultados de las recientes operaciones de contrainteligencia y de investigaciones estratégicas ejecutadas por el Estado venezolano. En las que detectamos el desarrollo de un plan desestabilizador auspiciado por sectores de la derecha venezolana que pretenden reeditar la espiral de violencia que están en estos mismos actores. Planificaron y ejecutaron en febrero del año 2014. Esta agenda violenta se enmarca en las pretensiones de esas organizaciones para desplazar el poder por la vía violenta, teniendo como eje transversal la incitación a la desestabilización a través de la modalidad de las guarimbas. Las investigaciones de carácter estratégico ejecutados para salvar Guadar, la paz de la nación, han arrojado pruebas contundentes sobre la implicación de varios dirigentes políticos de la derecha fascista venezolana. En acciones de apoyo y financiamiento para la conformación de grupos generadores de violencia con el propósito de causar zozobra, elevar los niveles de terror en el país y esquivar las vías democráticas establecidas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como es del conocimiento público, este miércoles un grupo de ciudadanos encabezados por varios dirigentes políticos de la oposición venezolana, tras no cumplir con la permisología que otorgan las autoridades competentes, planificaron acciones para movilizarse hasta las sedes del Poder Electoral en Caracas y otras localidades del país. De forma irresponsable, llevaron a sus seguidores a aplicar un plan violento y a agredir funcionarios de los cuerpos de seguridad, luego que dirigentes de esa marcha que catalogaron de Pacífica, financiaron a grupos misionados directamente de agredir y buscar muertos para, de forma solapada, desviar la atención ante el golpe de Estado desarrollado por la derecha contra el legítimo gobierno que Dilma Rousseff en Brasil. Gracias a la acción efectiva y coordinada de los órganos de seguridad ciudadana, estos elementos no lograron sus objetivos. Veamos un video donde se demuestra cómo se desarrollaron los hechos en las adyacencias de la autopista Francisco Fajardo a la altura de Bellomonte y Plaza Venezuela. Más altos índices de homicidio, secuestro, robo, paramilitarismo, sicariato, desplazados y muertes violentas. Adelante video, por favor. Más altos índices de homicidio, secuestros, robo, paramilitarismo, плохos índices de homicidio, vigilancia, separation,iquencia, Control-Tribilidad ¡Gracias! Como pudieron apreciar durante estos hechos violentos encabezados por actores políticos de la derecha resultaron heridos dos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano que cumplían el deber durante el dispositivo de seguridad y orden público dispuesto para garantizar el libre tránsito de la ciudadanía. El oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Héctor Idemar Garmenti Olivares, presenta la mandíbula destrozada y perdió varios dientes superiores a consecuencia del impacto de una piedra que golpeó su humanidad. El otro oficial, Policía Nacional Bolivariano, agredido por estas turbas es Abraham Ramón Campos Pirela, quien presenta traumatismo cráneoencefálico, también producto de un objeto contundente que impactó en su cabeza. Estas mismas acciones fueron las que movieron a grupos violentos en el estado Zulia. Luego que se decretara recientemente el plan de administración de carga eléctrica por los efectos del fenómeno climatológico El Niño, a través de las redes sociales varios sujetos que son contratados por activistas políticos de la derecha nacional reclutan e incitan a personas a guarimbiar con quema de vehículos y cauchos, cierres de vías y atentados contra instituciones privadas y públicas. Los ciudadanos implicados en acciones desestabilizadoras han reconocido el financiamiento de partidos políticos de derecha y su participación en guarimbas que se escenificaron en los sectores San Jacinto, Torre del Saladillo, Santa Rita y Avenida Padilla del municipio de Maracaibo, así como las circulaciones número 1 y 2 de Maracaibo. Por estos hechos resultaron aprendidos. Jimmy Geló Chebip, imputado por los delitos de autocalización en la vía, uso indebido de insignia, daños a la propiedad pública, cooperador inmediato, hurto calificado y agabillamiento. Jarvin Gabriel Sandoval Prado, imputado por la Comisión del Delito de Instigación Pública. Juan José Díaz Arevalo, imputado por el tráfico ilícito de armas de fuego en la modalidad de ocultamiento. Engelbert Enrique Soto Arraga, imputado por intimidación pública. Ángel Rafael González Viloria y Normi de Jesús Urdaneta, ambos imputados por ultraje violento. También han sido capturadas Belén Carolina Salas González, Cristi Valentina Mavares Paredes y el ciudadano Jesús David Chirino Rodríguez. Estos últimos sujetos imputados por la Comisión de Detentación de Objetos Incendiarios. Todos estos ciudadanos formaban parte de una estructura de carácter violento con vinculaciones políticas y han aportado información valiosa para la investigación que se encuentra en desarrollo. Nuestros cuerpos de inteligencia y seguridad ciudadana buscan activamente a varios sujetos que guardan relación en los hechos de violencia suscitados recientemente en varias jurisdicciones de la entidad Zuliana. Veamos cómo estos sujetos reconocen que en estas acciones están planificadas y financiadas por grupos políticos de la derecha nacional. Adelante video. ¡Gracias! 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 No influyeron por medio del dinero. Me pareció una suma por cada reunión y cada protesta de 50.000 bolívares, 60.000 bolívares. Por medio de las reuniones, con dicho personaje, acepté tal soborrón. Estos actores políticos, repito, estos actores políticos de la derecha que apuestan al terror y a la violencia, están movidos por el desespero luego de que sus planes enmarcados en la cuarenta guerra económica y psicológica a la que han expuesto a nuestro pueblo, hayan generado los efectos para conseguir sus objetivos que no son otros que tomar el poder político sin ningún mecanismo democrático. Tenemos pruebas de las vinculaciones de estos factores violentos con líderes políticos de la entidad, diputados nacionales y empresarios de empresas transnacionales. Seas quienes sean, aplicaremos el peso de la ley contra aquellos que intenten sumir a nuestro pueblo en la desesperanza y el terror. No habrá impunidad para los violentos. Nuestro objetivo es firme, proteger a nuestro pueblo en su voluntad de paz. Aplicaremos la justicia con fuerza, la fuerza con justicia. Gracias por su atención. Seguiremos informando.